...de él y a las cosas de Dios mientras ella lo estaba educando. Ella tomaba tiempo para enseñarlo, para orar con él, y asegurarse de que él aprendiera todo lo que necesitaba aprender sobre Dios. Ella se negó a sí misma, se negó los placeres de la vida, los placeres de las cosas de la finanza, ella echó a un lado su carrera para asegurarse de que ella le diera la enseñanza adecuada a su hijo. Sin embargo, dice que cuando él creció, como lo hacen muchos, él caminó fuera de las enseñanzas cristianas que ella le había dado. A tal grado que fue herido gravemente hasta perder la conciencia, y cuando se levantó en el hospital, en una cama de un hall de juveniles, o sea, donde llevaban a los jóvenes, donde había problemas, ahí se acordó de las conexiones de su madre y de la palabra de Dios que ella le había instruido, ¿verdad? Hoy día él es pastor, ¿ok? Y a veces nosotras madres, ¿verdad?, nos sacrificamos tanto, ¿verdad?, y nosotros queremos lo mejor para nuestros hijos. Una que otra forma, ¿verdad?, ellos oyen todo, pero a veces llega a cierta edad, y por 15 o 18 razón, se apartan de los caminos del Señor. Y qué dolor, ¿verdad?, cuando nosotros ya hemos invertido todo nuestro tiempo para educar a nuestros hijos, y que los hijos se debíen de los caminos del Señor. Eso duele, eso duele. Y se lo puedo decir por experiencia, porque también tuve una hija que se me descarrió. Gracias, gloria al Señor. Como dice la palabra, cuando llegan a Dios, ellos se acuerdan y regresan. Pero sí, duele a una madre cuando un hijo, que uno ama tanto, ¿verdad que sí?, porque que mucho amamos a nuestros hijos, se debía de los caminos del Señor. Una madre influencial, son sensitivas a las necesidades espirituales de nuestros hijos. Se sacrifican para plantar esas semillas. En Proverbios 15.4 dice, La lengua pasiva es árbol de la vida, más la perversidad de ella es quebrantamiento. O sea, a veces, ¿verdad?, nosotros necesitamos hablarle a nuestros hijos. Tenemos que instruirle, hablarle con cariño, con entendimiento, enseñarles, mira, esto es así, así, así. Esto no se puede hacer porque sabemos que al Señor le agrada, y siempre instruyendo a lo que le agrada al Señor, que ellos conozcan quién es Dios, que ellos conozcan cómo es Dios, que ellos conozcan lo que le agrada y lo que no le agrada a Dios. Tenemos que instruirle que el Señor nos ama, que el Señor es grande, que el Señor es poderoso. Veníamos de camino esta mañana para la iglesia, y estaba un predicador hablando sobre esto mismo, y decirle que no solamente la instrucción que los niños reciben en la iglesia, en la escuela dominical, no, es en la casa, es donde quiera que están todo el tiempo, porque imagínense que solamente la instrucción bíblica que reciban acá, en la iglesia, fuera todo. Y muchas veces, equivocadamente sucede eso, que los padres como que se olvidan, que es la responsabilidad de ellos, de instruir al niño en su carrera. No es del pastor, ni de la iglesia, ni de las maestras de la escuela bíblica, sino es nosotros, las madres, que las más que todos pasan tiempo con los hijos, a ellas les corresponde enseñarles el amor de Dios, enseñarles que grande es Dios, para que cuando ellos lleguen a grande, ellos puedan tener fe y confianza en Dios. No es solamente la Biblia, no solamente, aleluya, el tiempito que pasan aquí en la iglesia, porque imagínense, vienen aquí, y a veces ni hacen caso, están haciendo su travesura, en vez de estar poniendo la atención a la escuela, a la maestra, ¿verdad? O al pastor, a la predicación, ¿no? Por eso es que los niños tienen que leer la palabra en su casa, con sus padres. Y si nosotros no tomamos el tiempo para leer la palabra con ellos, ¿saben qué? Ellos no le van a poner interés a la palabra. Igual que cuando nosotros lo instruimos, antes de Kinder, para que ellos aprendan, cuando lleguen a Kinder, ya ellos saben el abecedario, los números, los colores y cosas así, y tomamos el tiempo para enseñarles, pues así mismo en la palabra de Dios, tenemos que tomar el tiempo, el tiempo, y no creamos que porque tienen un añito nada más, ellos no entienden o no oyen, eso se les va quedando en su mérito. Una madre cristiana lleva en su corazón de que tiene que entregar su vida al Espíritu Santo. Sabemos que los niños, especialmente los jóvenes, los jóvenes, van a la escuela, ¿verdad jóvenes? Y lo primero que oyen es algo negativo, porque déjenme decirles, no hay personas más, ¿cómo se dice? que no piensan en las consecuencias cuando hablan, cuando tiran un soldado que hieran. Y hay un dicho en inglés que dice, sticks and stones may break my bones, but words will never hurt me. O sea, los palos, las piedras me pueden herir, pero las palabras no. ¿Sabe qué? Eso no es así, las palabras sí hieren. Y nuestros hijos están expuestos a esto todos los días, porque, y aquí lo vemos aún, aquí entre los jóvenes, ¿verdad? Que están relajando y se dicen esto y se dicen a los otros y no tomen en cuenta que quizás lo que están diciendo estáis viendo a ese hombre que está hablando. Y ¿sabe qué? Lo último que nuestros hijos quieren oír es esa frase. No te preocupes, esas son palabras, eso no duele. No. Lo que ellos quieren es oír que usted lo entiende y que usted lo ama y usted dale palabras de consuelo, palabras, mira, que esto no es así, no oigan esas personas, mira, porque la palabra de Dios dice esto, es que tú eres grande, tú eres luz, tú eres sal, tú eres el tesoro más precioso, tú eres la niña de los ojos de Dios, eso es lo que ellos necesitan oír. No, no hay cosas negativas. Vemos, yo no sé si usted ha visto los cartoon sets de Charlie Brown, pero siempre hay una enseñanza, ¿verdad? Y Charlie Brown, ¿verdad? Siempre es como como ahí el pobre que siempre todo el mundo lo ataca. Entonces, hay uno que siempre está atacando a Charlie Brown y le dice cosas malas de él y dicen, ah, pero mira, ¿cómo tú vas a hacer esto si esto no tiene sentido? Vamos a decir el de Christmas, cuando él coge un palito que se está muriendo para el palito de Navidad que no tiene rama, no tiene nada y lo que le hace, le dice cosas, pero ¿cómo tú vas a eso? No sirve, ¿cómo es eso? y en vez de darle palabra de estímulo, lo que le dice, mira, esto no sirve. ¿Cuántos de nuestros jóvenes a veces quieren hacer algo y sea el amigo, sea quizás un maestro o un familiar que le, no, eso no es así, eso no puede ser así. ¿Cuántas veces nuestros jóvenes pasan eso? Ellos quieren hacer algo y están bien contentos, wow, y esa alegría, mira, te voy a hacer esto. No, eso no es así. estamos quebrantando. Vamos a ver qué poder, qué palabras podemos usar para darle estímulo para que ellos desarrollen esos talentos. Tenemos que ser sensibles a sus sentimientos, tenemos que ser sensibles a lo que ellos quieren hacer, lo que ellos necesitan, la necesidad, el apoyo, lo que nosotros podemos darle y qué mejor, ¿verdad? que cuando ellos están buscando al Señor y en este momento me acuerdo de Eric, él quería ser bautizado con el Espíritu Santo, él quería hablar en lenguas, él quería danzar, pero no recibía ese bautismo y él decía, yo no sé cómo es esto y yo tenía que hablar y aconsejarlo y decirle, tú sigues mejorando que en el momento preciso el Señor te va a bautizar, que yo no voy a ser poder hacer pastor, que yo no voy a poder hacer esto porque yo no hablo la lengua, porque yo no danzo, porque yo no soy chino, pero ¿saben qué? En esos momentos es donde uno puede abrimarle estimular, olvidarle palabras, para mí y nos Gracias.